bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al vídeo de las artes oscuras vamos aparte de llevar el conjunto de completamente de la edición deluxe vamos a ver la arena de las artes oscuras vale que yo creo que se merece hacer un vídeo aparte y único arena de batalla de artes oscuras lucha contra oleadas de enemigos en esta arena de batalla utilizando las maldiciones imperdonables abadakedabra imperio y cruzio además de la maldición explosiva con fringo además de sus efectos únicos y devastadores las maldiciones imperdonables rompen todos los encantamientos escudo vamos a ver fantástico más bolsillos que saquear te he visto lucha infeliz no 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 ¿Dónde iba? Qué pena que nadie lo diese Oleados Oh, qué cabrón ¡Avada, cadabra! ¡Toma! Se quedan ahí Qué guapo, tío ¡Madre mía, qué! ¡Avusta! ¿Quieres más? ¡Avada, cadabra! ¡Compríndete! ¡Espulsa! ¡Espulsa! ¡ Una persona! ¡Espulsa! 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 ¡Madre mía la que se lia aquí! ¡SUSH! ¡Vamos! ¡No! ¡Confrímelo! ¡Espera! ¡Crupe! ¡Imperio! ¡Confrímelo! Oh, me has jodido, tío. Juraría que es fácil de investigar. Muy chulo, tú. Somos imparables. Tus hechitos me buscan. Llevo a luchar. Confirmo. ¡Gruzio! ¡Avada final! ¿Qué haces? ¡Qué bueno, tú! ¡Gruzio! ¡Inferio! Confirmo. Está duro, ¿eh? ¡Gruzio! 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 Está duro, ¿eh? ¡Gruzio! Protego Imperio Confrindo Cruce Se te acabo Descansa amigo enorme Oleada final, eh, se viene Si, es quien salvó al no Confrindo Imperio Cruce Mañana te va a doler Si es que llegas a mañana Reduco Abanda lo que pasa ¿Cómo va? Me ha osado hacerme algo Morir Dejama Dejando en casa Crucio Confrindo Bartero Desmayo El sol iba dirigido a mi imperio Este va directo Confrindo Reduco 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 Confrindo No tienes nada que hacer ¿No? Es fulgur Crucio ¡Ya me gusta! ¡Ya! ¡Ya! El autor es demasiado fácil Comprindo ¿Qué te parece? Ni lo sueño Imperio Comprindo Confrindo Fácil Raza es débil Regrúptate Crucio Confrindo 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 Protector Desmayo Tienes ganas de morir Vada Cuidado Confrindo 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 Imperio ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Confrindo ¿Qué te parece? Crucio Te arrepentirás de venir aquí Confrindo Confrindo Inferio Muy bien Venga Acabemos con esto Hay que tener pocas luces para volver Proteja ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Desmayo ¿Cómo osas? ¿Qué te parece? Confrindo ¡Babada que dabra! ¡Babada que dabra! Ni tan mal, ¿eh? Muy chulo, tío Muy chulo Las maldiciones imperdonables ¿Eh? Dios Son muy chetadas, tío Son muy chetadas Sin lugar a dudas Y bueno La skin ya veis Que está súper Súper Chula, tío Está muy guapa Que lo que me mola mucho De los juegos, tío Es que Podéis me poner en la capucha ¿Sabes? Me parece una tontería, tío Pero lo es Hay incluso juegos de esas Que no deja Nos han dado una máscara Por hacer el duelo, creo ¿No? Máscara para el duelista Formidable Que se obtiene El derrotar a los enemigos En las arenas de batalla Bastante chula, ¿eh? Muy guapa, tío Me gusta un montón Esta Con la capucha Mira que chula, tío Muy chulo Pues nada Simplemente este vídeo Era para que vieseis Las maldiciones imperdonables Si Os ha molado Ya sabéis Dejad ahí un buen like Estoy haciendo la serie Del juego completo Con sus secundarias Sus coleccionables Todo Me lo estoy Gozando Llevamos ya así Desde el día 7 Llevamos así Desde el propio martes Así es que Os recomiendo Que os paséis A ver la serie